¡Ven con tu mano! ¡No te pueden faltar! ¡Ni palma! ¡Oye, mira, ribolito! ¡Conmigo a nadie se mete! ¡Oye, mira, ribolito! ¡Conmigo a nadie se mete! ¡Ven con tu pausa, broso! 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 ¡Ven con tu pausa! ¡Ven con tu pausa, broso! ¡Ven con tu pausa, broso! ¡Ven con tu pausa! ¡Ven con tu pausa, broso! ¡Ven con tu pausa! ¡Ven con tu pausa! ¡Ven con tu pausa, broso! ¡Ven con tu pausa, broso! ¡Ven con ¡Gracias!